Esto es pa' que te mortifique, más tíquet trague, nanananana. ¡Oh! ¿Qué dices? La comida sin vigilar trae pa' acá. ¡Madre mía! Estos humanos son cada vez más tontos. Parecen nuevos en esto de acoger perros malclataos, que yo he pasado mucha hambre. Que yo estas oportunidades no las dejo pasar al marecántaro. Y que bien cocina este hombre, te diré. ¡Madre mía! ¡Ups! ¡Dani! ¿Qué? ¿Por qué dejan la comida encima de la mesa? Eso es. Es culpa de Dani. Yo no he tenido na' que ver. Os voy a ir dejando ahí con vuestras cositas, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡No! Gracias por ver el video.